Bueno, esto se titula Pido perdón, lo que cede también una cita de Walter Benjamin, no hay documento de cultura que no lo sea al tiempo de barbarie. Pido perdón, me he comprado un libro que costaba lo que dos o casi tres recibos de la luz. Lo siento, sé que en estos tiempos es cuando menos una frivolidad, pero no he podido, en el fondo no he querido, evitarlo. Es como una droga, sí, es eso, una droga. Por el rabillo del ojo, donde la lágrima se pierde, miro mi viejo reloj de bolsillo, parado, sobre la almohada. Podéis revender el libro, o mejor aún, donarlo a una biblioteca. Yo solo quería tocarlo, ver si sus pasajes eran como otros pasajes y si mis pasajes se parecían a aquellos. Y sí, todo es fragmento inacabado, harapo, tirones de tiempo, postdata. ¡Suscríbete al canal!